Un corazón partido en dos Somos dos náufragos perdidos nadando en el mismo charco Un corazón sufriendo Cada uno en su esquina radiando y maldiciendo Es verdad que el amor no es eterno, pero es el principio de la vida Es verdad que el amor te traiciona, pero esa noche Pero esa noche Nos perdimos el vino, las ganas, la vida, la piel y la noche Y después nos supimos frenar y todo fue derroche Nos perdimos el vino, las ganas, la piel, nos partimos de risa Y al final nos dejamos en un bar, el orgullo y la risa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 disfrita mía ¿Cuántos buenos momentos hemos compartido? A lo mejor vale la pena seguir llorando justito Un corazón valiente Que se enfrenta a pelea y se arriesga por lo que siente Es verdad que el amor no es eterno, pero es el principio de la vida Es verdad que el amor te traiciona, pero esa noche Pero esa noche Nos perdimos el vino, las ganas, la vida, la piel y la noche Y después nos supimos frenar y todo fue derroche Nos perdimos el vino, las ganas, la piel, nos partimos de risa Y al final nos dejamos en un bar el orgullo y la brisa Nos perdimos el vino, las ganas, la vida, la piel y la noche Y después nos supimos frenar y todo fue derroche Nos perdimos el vino, las ganas, la piel, nos partimos de risa Y al final nos dejamos en un bar el orgullo y la brisa Y al final nos dejamos en un bar el orgullo y la brisa Y al final nos dejamos en un bar el orgullo y la brisa Y al final nos dejamos en un bar el orgullo y la brisa Y al final nos dejamos en un bar el orgullo y la brisa